Habla pasamiento para salir a la tarde Señora me voy en el tiempo de que me ayude a darles un palmo de uno a todos que nos gustan a la canción ¡work! ¡gifo de hermano de tu cabrón! ¡gifo de hermano de tu cabrón! ¡ahí está todo! ¡ahí está todo! ¡ahí está todo el cabrón! ¡ahí está todo el cabrón! ¡saca, saca, saca! ¡ahí está el cabrón! ¡cuatro mas plus primero! ¡ahí está todo el cabrón! ¡bajad el cabrón! Por favor, le vamos a pedir a los muchachos de la comisión si pueden venir y decirle a la gente que está dentro del campo de fileteada, si no, no vamos a poder seguir con él. Se salvó el pibe que iba pasando dentro de la fileteada, casi lo lleva por encima. Así que le vamos a pedir, por favor, si no, vamos a tener que parar la fileteada y todos vivimos a ver la fileteada. Así que era Hugo Rivera, señores. Al pibe se salvó porque se salvó y se llevó por encima porque le vamos a pedir entonces a la gente de la comisión si nos pueden dar una mano para sacar a la gente que está dentro del campo. Bueno, cuando llegue el turno, el mismo número de la comisión. ¿Sabés? Ahí estamos. Vamos, era Hugo Rivera, el ingeniero de Morel, de Tizanía. ¡Oh! ¡Eh! ¡Aprende! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por favor los muchachos de la Autoridad Policial